y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de mister mickey y en esta ocasión como lo prometido deuda yo les había mencionado de que para este año iban a venir costes y en este momento me encuentro propiamente de ciudad futura para grabarle uno de los microbuses sensación que anda pues en la ruta 6 y en esta ocasión ando con mi amigo mega que por ahí lo pueden ver ahorita anda activado con todas las páginas y gracias a él andamos grabando esta costa así que bueno sin más preámbulos comencemos y antes de empezar amigos quería comentarles de que pues por diferentes motivos que he estado ocupado no he podido subir vídeos los primeros cinco días de lo que va de febrero bueno este el quinto no sé si lo van a ver hoy o hasta el 6 el punto es de que pues quería empezar de buena manera con la primera coaster oficial del canal poco a poco espero que se vayan incluyendo muchas más quería hacerlo con una que pues fuera bastante reconocida por muchas personas y aunque sé que hacen falta varias chuladas como las evolution y cosas de otras rutas mencionarles que por el momento sólo está esta así que poco a poco vamos a ir logrando entrar en el mundo de las costas ya que nunca ha sido muy fuerte pero pues la verdad que hay muchas salseras y sé que a muchos les gustan así que vamos a empezar de esta forma con esta imagen de noche voy a comenzar a mostrarles detalle a detalle de esta bonita coaster que lleva por nombre emily como ustedes pueden observar en este momento la verdad pues que todo lo que es el diseño de la rotulación el estilo de la letra está bastante interesante acá lo podemos observar pues por lo que me han comentado es un micro bus que no tiene mucho tiempo de andar pero que pues lo han ido poniendo bonito lo han decorado y por acá empezamos a ver parte de las decoraciones con son goku o goku a secas la verdad que pues para los que nos gusta dragon ball esto pues representa mucho de nuestra infancia ahí pueden observar pues cada uno de los detalles vamos a seguir viendo un poco la parte de los silvines como pues la parrilla está decorada entre ese color gris morado pues el bumper después está cromado y en cada una de las esquineras del bumper pues tiene estos mini spoilers que incluso pues dicen ashley así que vamos a seguir echando un vistazo la verdad pues que muy bonita coster en este momento pues le están realizando la limpieza para que siempre se mantenga bastante rica tengo que agradecer también a mi amigo mega gracias a él es que he podido grabar esta coster ya que se lleva bastante bien con el muchacho que la anda manejando y él es que está bastante adentrado en la fotografía de los microbuses por lo cual pues pues pronto le vamos a traer más cositas interesantes por acá y como ya les había dicho en la intro en este momento estamos desde el punto de la ruta 6 microbús en ciudad futura cosa que en otro tiempo hubiera sido impensable pero en este momento pues estoy haciendo historia es así siento yo porque pues nunca pensé venir por acá pero ahora pues podemos ver cada uno de los detalles de esta coste que está bastante coqueta por lo cual pues voy a mostrarles las decoraciones que tiene en todo lo que son las costillas mencionarles pues de que hay muchas diferencias entre las decoraciones de buses y coste en la primera pues que la mayoría de coste que andan bastantes salseras sus decoraciones son en base a los tribales pues color pues 100 mayormente son blancas tienen la franja original abajo pero pues con los tribales y otras decoraciones dibujos pues les van poniendo más plantes acá justamente podemos ver lo que son sus aletas la visera pues decorada y una frase mítica que dice don't try to look like me que en español viene significando no intentes parecerte a mí y justo arriba de lo que son las llantas podemos ver las cartas de póker voy a mostrarles más de cerca todo lo que son las franjas o los tribales como les había dicho que son todo pues estas decoraciones azules como ustedes pueden ver cada franja pues tiene como sombras en color blanco para que resalte un poco mejor lo que es la pintura por acá les voy a mostrar un poco incluso de lo que son los rines cromados de la parte trasera pues lo que es la modificación en el escape para que truene mejor tiene lo que son los estribos ahí lo pueden observar muy elegantes y bueno les voy a mostrar incluso pues que hasta la tapa donde se echa el diesel también lo tiene cromado acá pues en esta franja dice sensual la verdad que muy interesante aquí voy a ir alejando para que ustedes terminen de ver todo el diseño del tribal ahí adelante nuevamente lo que son las cartas acá pues un poco más de lo que son las aletas la cola de pato que seguramente son de fibra y aquí vamos a ver otra ilustración icónica que tiene la coster y me refiero a la última transformación de freezer conocida como black freezer a esta saga ni siquiera le han dado continuación en el manga pero pues la coster ya está actualizada con lo más reciente de dragon ball por acá vamos a ver más detalles que tienen el stop pueden ver a silvestre por ahí que se mira bastante interesante acá pues en el baúl de las cosas podemos ver un poco de lo que son los looney tunes acá podemos ver atrás aquí podemos ver lo que es el logo de toyota y por acá podemos ver lo que es el warner bros mencionarles amigos de que este tipo de coster vienen siendo la tercera generación ya que pues la cuarta son las coster cuadradas que ustedes han visto recientemente por acá vamos a ver todo lo que es la parte de atrás la defensa cromada que tiene la cola de pato arriba pues tiene la frase de gold blessing que en español viene siendo algo así como bendición de dios voy a acercar nuevamente para terminar de ver más detalles que tiene por acá pues vamos a ver nuevamente al silvestre en esta esquina de lo que son las vías y el stop y pues bueno por acá vamos a ver otra rotulación que se mira bastante bien y que dice la sensación del bloque y el respectivo ruta 6 con sus destinos ciudad futura y por supuesto parque infantil que es donde justamente abordamos la cosa así que pasemos a ver la siguiente costilla vamos a continuar viendo más detalles amigos y mientras ustedes observan un poco más de lo que son las frases el tribal y acá pues el estribo hasta atrás que funciona como una segunda grada voy a irles mencionando un poco de datos históricos ya que este es el primer vídeo de un microbus oficialmente en el canal es importante saber que con el nombre de toyota coaster pues estos microbuses han sido fabricados desde el año de 1969 hasta la actualidad de la cual pues han tenido cuatro generaciones una que fue desde el 69 al 82 la segunda generación que fue del 82 al 93 la tercera generación a la cual pertenece esta coste fue desde el 93 hasta el 2017 y la cuarta fue desde el 2016 hasta la actualidad por lo cual amigos ha quedado demostrado que todas las cosas si se arreglan bastante bien todas quedan bastante interesantes por acá vamos a ver esta otra rotulación que tiene la puerta que justamente el señor bill con su frase antes de la creación viene la destrucción por acá podemos ver en esta otra carta pues al stitch ahí en pequeño la verdad amigos que esta costa está bastante interesante ahí podemos ver un poco más de sus rotulaciones los espejos la frase y ahora vamos a pasar a ver así rápidamente un poco del interior ya que también pues tiene algunos detalles que les van a gustar por aquí amigos vamos a ver un poco lo que hace el frente todo lo que la parte del tablero pues está bastante decorada con todo lo que son los loonitunes ahí vamos a observar un poco pues al marciano ahí pues tiene uno que ni se distingue que son esos ojos acá vamos a ver al coyote y el correcaminos al cerdito ese que ya no me acuerdo cómo se llama y también vamos a observar la parte de así player que tiene nuevamente atas aquí podemos observar pueden ver la palanca de velocidades que por cierto amigos de este tipo de transporte no conozco mucho sobre las especificaciones pero por lo que estuve buscando el motor que tienen los microbuses viene siendo un toyota 1hz ahí pues me confirman para los expertos en lo que es microbuses y bueno pues las cajas son sencillas son de 5 velocidades pero ustedes saben de que las costes corren bastante bien al ser un buen motor y al no ser tan grandes ya para irme despidiendo amigos solo mencionarles otro detallito y es que de toda latinoamérica nosotros somos uno de los países que más utiliza y compra lo que son microbuses solo panamá creo que tiene un poco más o estamos casi iguales en consumo así que es un dato interesante porque les series son libres yo no sé si querían beber porque no saben como algo o sí que no saben los problemas no saben si te intentan tener un poco mas o en el mundo o si te mira a un poco más o menos que no te melt pero te ha vuelvemos a la noche la semana también te han creado y que te va a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.